Buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues les traigo una información que puede interesarnos a todos, a ustedes, amigos, compañeros que me están escuchando y viendo. Muchos tenemos nuestros hijos, familiares, o ustedes mismos que me están viendo, algunos jóvenes que necesitan definir su situación militar, pero no saben cómo hacerlo, a dónde acudir, qué llenar, cómo registrarse, cómo solucionar esta situación, a veces como incómoda y necesaria porque con eso se define o le piden a uno en un trabajo, en un empleo, y si usted no tiene la situación militar definida, pues es difícil ingresar a una empresa porque siempre es un requisito primordial, ¿no? Aunque muchas veces el gobierno saca artículos y saca resoluciones y habla por la televisión, pero definitivamente usted va a ir a la empresa y sí o sí tiene que llenar ese requisito. Entonces aquí le voy a dejar enseguida un video que sacó uno de los amigos y compañeros del canal Capital. Y lo hago aquí visible para que ustedes tomen una atenta nota, qué hacer, cómo suscribirse, cómo entrar a esta página y ver los requisitos. Si ustedes están dentro de estos requisitos exentos por la ley, pues es simplemente es llenar este formulario, como lo indica el amigo del canal Capital, dentro de la página usted va a encontrar toda esa información, la página de mi libreta militar. Entonces ahí les dejo el videíto para que tomen atenta nota. Al cumplir la mayoría de edad, todos los hombres colombianos debemos definir nuestra situación militar. Esto es indispensable, entre otras cosas, para resolver cualquier vinculación laboral. Si no sabe cómo sacar la libreta militar, aquí en Canal Capital se lo explicamos. Así es la vuelta. Trámite para sacar la libreta militar. El proceso de inscripción debe realizarse desde el portal www.libretamilitar.mil.co Seleccionar en el menú Regístrese. Una vez la cuenta esté activa, debe iniciar sesión en el portal web. Dirigencia el formulario con su información personal, académica, laboral y familiar. Documentos que debe adjuntar. Los documentos deben ser escaneados y ser totalmente elegibles. El peso máximo para cada archivo es de 1 megabyte. Fotografía 2.5 x 4.5 de frente y con fondo azul claro. Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Cédula de ciudadanía de los padres. Soporte de exención de ley, si aplica. Existen dos clases de libreta militar, de primera y de segunda clase. Libreta militar de primera clase, la que obtienen quienes permanezcan en servicio nueve o más meses. Libreta militar de segunda clase, que es entregada a los ciudadanos exentos del servicio militar por causas que establece la ley. La ley ampara los siguientes casos. Si es hijo único. Cuando los padres están incapacitados o son mayores de 60 años. En caso de que se tenga un hermano muerto o que adquirió una discapacidad absoluta y permanente al prestar servicio. Para personas con discapacidad relativa y permanente. Los trabajadores independientes. Si se comprueba la calidad o condición de indígena. Huérfano de padre o madre y con su trabajo sustenta a sus hermanos menores de edad. Si en el tercer examen médico se anotó que no es apto. La documentación que se solicita para la liquidación de la libreta militar. Esperar por la citación para el pago correspondiente. Reclamar el recibo de pago por la liquidación. Pagar por los derechos de este trámite. Pagar por la cuota de compensación militar. El pago se hace en el Banco de Occidente. Para mayor información ingrese a www.libretamilitar.mil.co o a canalcapital.gov.co slash asíeslavuelta.